Quisiera pensar obviamente que la señora Tafur no ha estado debidamente informada. Lo cierto es que yo misma he estado aquí, como lo acabo de decir, hace dos años, justamente hablando de ese tema, justamente manifestando el interés del gremio en este tema. Entonces creo que no es exacto decir que no ha habido esa manifestación de voluntad por parte de las empresas. Y creo que esto lo hemos venido diciendo hace bastantes meses atrás y con propuestas que resulten ser atractivas, no solo para el sector, sino también para el país. Nosotros, yo por lo menos no puedo opinar respecto a las capacidades que pueda tener Petro Perú, pero sí puedo opinar respecto a lo que el marco legal establece para que Petro Perú pueda participar en este tipo de actividades. Como lo he dicho muchas veces, las actividades de hidrocarburos son actividades de riesgo, mucho riesgo. Y cuando hablamos de riesgo es mucho dinero que hay que invertir en exploración. Y las actividades de exploración no siempre son exitosas. Entonces, hacer un pozo petrolero que pueda costarme 50 millones o 100 millones de dólares puede resultar seco. ¿Qué significa eso? Que no hubo ningún éxito en esa inversión. ¿Puede el Estado peruano darse el lujo de hacer esas inversiones? Y más cuando...